Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita, liberita, ay mamá Levanta la manita, dale mamacita, dale mamacita Ay pa, ay pa Levanta la manita, dale una vueltita, dale mamacita, ay pa Ay, ay Buñol Hey, buñol, buñol Hey, buñol, buñol Buñol, buñol 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 ¡Buenos, puños! ¡Buenos, puños! ¡Ella es! ¡Meli Roja! ¡Melisa! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Puños! ¡Ey! ¡Yes! ¡Puños, puños! ¡Puños, puños! ¡Puños, puños! ¡Ella es! ¡Lon Xita! ¡Lon Xita! Parece que es un fantasma, ¿por qué desaparece? Tanta que mueve el anal, que condena. ¡Paren todos! Buenas noches a todos nuestros amigos que se han dado el tiempo de estar haciendo una larga fila desde las 5 de la tarde del día de hoy. Gracias. ¡Pricho Nandi! ¡Pum, cariño! Hoy vienen amigos de diferentes partes de la República Mexicana. ¡Levanten las carteleras! ¡Saludos para las colchoneras de Torreón! ¡Un micrófono, por favor!